¿Vieron la película antes que todos? Los afortunados ganadores de las entradas para el avant-premier de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, estuvieron en Cinemark de Open Plaza. Sin embargo, no fueron los únicos premiados, pues sorprendimos a algunos clientes de Cinemark. Sé que quieren ver una película y seguramente es una sorpresa para ustedes, pero les voy a regalar una entrada para que entren ustedes dos a ver ahorita, porque ya se estrena el Capitán Yaga Esparro. ¿Quieren ver esta película o no? Sí. Somos los afortunados, el agradecimiento de ustedes también al canal, por supuesto que nos están viendo por las redes sociales, que es un mundo digital, pero que por supuesto tenemos muchos... Sí, muchas gracias por el premio que nos ganamos. Los piratas han infectado los mares durante generaciones, así que jure eliminarlos a todos. Y entonces apareció este muchacho, Jack Sparrow. Las aventuras del Capitán Jack Sparrow se estrenaron con una gran cantidad de gente que ingresó a las salas de Cinemark y por supuesto estuvieron presentes nuestros fieles televidentes, quienes se ganaron las entradas a través de nuestras redes sociales, Cadena Noticias Central y La Casa 15. Me animé porque quería ver Piratas del Caribe con mi amiga Lucero, entonces a ella le gusta muchísimo y quería compartir las entradas también con ella. Me enteré porque un amigo lo había compartido por internet, entonces por eso me enteré, ¿no? Del sorteo. Cadena Televisión va a estar conectada también con las noticias, con todo lo que sucede en Huancayo. Cadena Televisión en alianza con Cinemark y Open Plaza Huancayo seguirán premiando su sintonía, así que no se despegue de nuestra programación y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!